Hola a todos, volvemos a encontrarnos. En esta oportunidad vamos a hablar de relaciones laborales, comunicación asertiva, trabajo en equipo y algo de liderazgo. ¿Qué son las relaciones laborales? ¿A qué les suena? Las relaciones laborales se pueden entender como la forma, la manera en que interactúan los colaboradores, trabajadores o empleados de una organización y cómo se tratan uno al otro. Pero también se puede entender como la manera en que una compañía trata a sus trabajadores y los trabajadores dirigen sus comportamientos hacia el cumplimiento de objetivos o, sí, de metas de la compañía. Esas son las relaciones laborales. Hay humanas entre nosotros o contractuales, que es mediante el contrato que dice que debe hacer A, B y C tarea. Eso es parte de las relaciones industriales o relaciones laborales. ¿Qué es el trabajo en equipo? Sencillo. El trabajo en equipo es, veámoslo como en una familia, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo mejor que la familia, incluso que es una familia también, no es mejor, pero lo reconoce más la selección colombiana. Gracias a su trabajo en equipo, alcanza lugares de altura, de reconocimiento. Por ejemplo, llegar al mundial de Rusia en el 2018. ¿Sí? Listo. ¿Por qué? Porque los jugadores, todos pueden meter gol. El arquero, los defensas, los centros, los delanteros, por supuesto, es su trabajo. Pero siempre y cuando estén en el momento adecuado y no vayan a descuidar su puesto de trabajo. ¿A qué me refiero? El arquero puede cobrar un penalti, pero por supuesto que sí. Pero corre el riesgo que haya un contragolpe y le puedan meter un golpe. ¿Sí? Lo mismo en defensa, bueno, etc. Cada uno con su desarrollo. Ese es un buen ejemplo de trabajo en equipo. Pero ese nos da, gracias a ese ejemplo, nos da la posibilidad de hablar de liderazgo. ¿Cómo se ejerce el liderazgo? ¿Qué es un líder? ¿Quién es un líder? ¿Qué hace un líder? Peckerman. Para el ejemplo. Peckerman organiza todos los talentos. El arquero tiene tres arqueros. Ve cuál es el que vamos a llevar al mundial. ¿Quién está mejor preparado? ¿Qué habilidades tiene uno de acuerdo con los equipos? ¿Cómo hace la formación para aprovechar los talentos que tiene cada uno de los jugadores o empleados en este caso? Ese es el liderazgo. Comunicación aceptiva. Mediante la comunicación aceptiva, que se entiende como poder transmitir el mensaje que yo quiero transmitir. Permitir que la otra persona lo entienda, pero que además lo acepte. Comunicación aceptiva permite que haya liderazgo, liderazgo con ejemplo. ¿Sí? Para que el equipo funcione, que haya trabajo en equipo y que tengan excelentes relaciones laborales. La Selección Colombia también es una empresa. Trasladen todo eso a la compañía. ¿Sí? Espero les haya gustado. Es algo muy sencillo. Les invito a que profundicen, investiguen, encuentren otros ejemplos. Si quieren alguna información adicional en el canal, hay muchos videos que les pueden ayudar. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.